Eres una diabla, mira como bailas, del 1 al 10 tu eres un mío, si te vas conmigo puro Cristian George Vendi Valenciaga, pa ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas veras que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar